Mi Familia Católica San Luis María de Montfort Bueno, chicas, se acerca el 7 de octubre. ¿Y qué sucede ese día? Pues que es la festividad de Nuestra Señora del Rosario. Nosotras ya rezamos el rosario. Sí, en casa lo rezamos todos los sábados. Muy bien, pero yo tengo una sorpresa. ¿Cuál? El día 7 de octubre rezaremos el rosario en la ermita que hay en el bosque. ¿La ermita del rosario? Sí. ¡Iremos de excursión! Eso es. Haremos una peregrinación a la ermita y rezaremos el rosario allí. ¿Os parece bien? Tenéis que pedir permiso a vuestros padres. Vale, vamos. Eh, chicos, ¿sabéis la noticia? No, ¿qué pasa? El día 7 de octubre nos vamos de excursión con la parroquia. ¿A dónde? A la ermita del rosario. ¿La que está en medio del bosque? Sí. Vale, me apunto. ¿Y qué vamos a hacer allí? Vamos en peregrinación a rezar el rosario. Oh, vaya. Pues entonces yo no voy. Ni yo. ¿Por qué? Rezar el rosario es cosa de chicas. Eso que dices es una solemne estupidez. La devoción a la Santísima Virgen María es para todos. La devoción a la Virgen es para las niñas. ¿Eso piensas? Sí. Bueno, vosotros os lo perdéis. Mira, una fotografía de Juan Pablo II. Mis padres dicen que fue un gran papa. Sí, y tiene un título, Totus Tus. ¿Qué significa? ¿Me miras a mí? ¿Tengo cara de saber latín? ¿Es latín? Eso parece. Bueno, como hoy tenemos catequesis con el padre Miguel, se lo preguntaremos. Totus Tus significa soy todo tuyo. Era el lema de Juan Pablo II y se refería a la Santísima Virgen María. ¿Qué significa lema? Que era la consigna para toda su vida. Juan Pablo II ofreció toda su vida a la Virgen María, diciéndole, soy todo tuyo. Escogió ese lema de uno de los libros de San Luis de Montfort, que fue un gran santo. San Luis escribió algunos de los libros más importantes sobre la devoción a la Virgen. Un momento, un momento. ¿Quiere decir que los grandes santos han tenido devoción a la Virgen? Sí. De hecho, San Luis de Montfort decía que la devoción a la Virgen María es un camino seguro para llegar a Jesús. Pero yo pensaba que la devoción a la Virgen era cosa de chicas. Pues ya ves, el amor a la Virgen también es cosa de hombres muy varoniles, como San Luis de Montfort. ¿San Luis de Montfort fue un gran santo? Sí, nació en Francia en 1673. Era el mayor de ocho hermanos. Todas las mañanas, antes de ir al colegio, Luis rezaba frente a una imagen de la Virgen. Y lo mismo hacía al llegar del colegio por la tarde. Cuando Luis tuvo suficiente edad, pidió permiso a sus padres para ir todas las mañanas a misa antes de ir al colegio. Así que tenía que madrugar mucho porque la iglesia estaba a dos millas de su casa. ¿Y todas las mañanas caminaba dos millas para ir a misa? Pues sí. ¿Has visto cómo la devoción a la Virgen María es también para chicos? Vale, sí. Pero Sergio y yo no iremos a la peregrinación. ¿Por qué? Porque solo van chicas. Si vamos, Martín y sus amigos se reirán de nosotros. ¿Sí? ¡Uy, qué vergüenza! Martín se ríe de vosotros. Venga, Sara, déjales. Alex y Sergio ya son responsables para decidir si quieren ir o no. Sor Patricia, ¿podemos ayudarle? Estoy clasificando los alimentos para los pobres de la parroquia. ¿Podéis ayudarme a ordenarlos? Vale. ¿De quién es esa estampa? Ah, sí. Es San Luis de Montfort. ¿El santo que quería a la Virgen María? ¿Cómo sabes eso? El padre Miguel nos ha explicado que San Luis tenía mucha devoción a la Virgen y escribió muchos libros sobre ella. Así es. Además, la colecta de la parroquia la hemos encomendado a San Luis de Montfort porque a él le preocupaban mucho los pobres. ¿Sabéis? Durante las vacaciones iba con un grupo de amigos a visitar a los enfermos. Una vez, vio que un compañero suyo del colegio iba muy mal vestido. ¿Os habéis fijado cómo va vestido René? Ya, sus padres son pobres. Pues tenemos que hacer algo. ¿Y qué podemos hacer? Nosotros también vamos justos de dinero. Pues haremos una colecta para comprarle un traje. Buena idea. Sí, pediremos dinero a todos. Si cada uno da un poco, entre todos reuniremos el dinero suficiente. ¿Y así lo hicieron? ¿Y consiguieron todo el dinero? Bueno, todo, ¿no? Así que Luis se fue al sastre y le pidió un favor. Señor, aquí le traigo casi todo el dinero para hacer un traje a René. ¿René? ¿El hijo de Juliet? Sí. ¿Habéis hecho una colecta para hacerle un traje? Sí, señor. Le hace mucha falta. Muy bien, pero con esto no es suficiente. Lo sé, faltan 20 francos, pero es todo lo que tenemos. ¿Y pretendes que le haga un traje faltando 20 francos? Sí, señor. Sé que usted es muy generoso. Está bien. Le haré un traje con este dinero. Pero no vayas diciéndolo por ahí porque todo el mundo me pedirá un descuento y será mi ruina. Descuide, señor. Y muchas gracias. Está bien, hijo. Tienes un corazón de oro. El padre de Luis tenía muy mal carácter y Luis lo heredó de él. ¿Un santo puede tener mal carácter? Pues sí, pero lo importante es saber controlarlo. Cuando Luis se enfadaba, en lugar de gritar, se contenía y se iba a un lugar apartado para evitar la discusión. ¿Así se aprende a tener paciencia? Eso hacía Luis. Pero verás, cuando cumplió 20 años, decidió hacerse sacerdote. Su padre intentó convencerle de lo contrario, pero Luis le dijo que estaba totalmente convencido. Está bien, hijo. Nunca te había visto así de convencido. Te daré dinero y un caballo para que puedas ir a París a estudiar para hacerte sacerdote. Gracias, papá. Pero no necesito el caballo. Pienso ir a París a pie, peregrinando. Pero, hijo, son 300 kilómetros. Lo sé. Ofreceré el viaje a la Virgen María. Está bien, pero toma por lo menos el dinero. Y un traje nuevo. ¿No querrás presentarte en París vestido así? Está bien. Os quiero. Vosotros me habéis educado como buen católico y ahora el Señor me ha dado la vocación de servirle. Así que Luis tomó el dinero y el traje y comenzó a caminar hacia París. ¿Pero sabéis lo que hizo? Pues dio todo el dinero al primer pobre que se encontró por el camino. ¿Le dio todo su dinero? Entonces, ¿cómo llegó a París? Mendigando como un pobre. Bueno, por lo menos le quedaba el traje nuevo. Pues no, porque se lo regaló a otro pobre. ¿Qué? Joven, ¿tienes algo de dinero? Hoy aún no he comido. Lo siento, hermano. He dado hasta el último franco. Pero haré una cosa por ti. Te cambio mi traje nuevo por tus harapos. ¿Qué? ¿Estás seguro? Tan seguro como que me llamo Luis. Y así lo hizo. Llegó a París como si fuera un mendigo. ¿Y por qué hizo todo eso? Pues verás, más tarde Luis escribió, Si no arriesgamos nada por Dios, nunca haremos por él algo que valga la pena. Lo arriesgó todo. Sí, sin importarle lo que los demás pensaran de él. Pues creo que iré a la ermita el día del rosario. Y yo. ¿Ahora ya no os importa lo que diga Martín? Nos da igual. Queremos ser valientes como San Luis de Montfort. Bien. Aquí comienza el camino de la ermita. Parece muy largo. Bueno, no es para tanto. A lo largo del camino hay cinco imágenes de la Santísima Virgen. Una por cada misterio gozoso. ¿En cada imagen rezaremos un misterio? Sí, hasta llegar a la ermita. ¿Eh? ¿Y por qué no vamos por ese otro camino? Eso parece más recto. Aunque parezca más recto, yo creo que se tarda más. Porque hay que cruzar el desfiladero. Pues yo creo que llegaremos antes por ahí. Bueno, también llegaréis a la ermita. Pero tendréis que badear el río. ¿Y no rezaréis el rosario? No queremos rezar el rosario. Está bien. No os vamos a obligar a rezar. Pero tened cuidado. Vale. Nos vemos en la ermita. Padre Miguel, cuéntanos más cosas de San Luis de Montfort. Pues verás. En el seminario tuvo dos encargos. Bibliotecario y velador de muertos. Bibliotecaria me gusta, pero velador de muertos. Como bibliotecario pudo leer todos los libros que hablaban sobre la Virgen María. Claro, porque San Luis tenía mucha devoción a la Madre de Dios, quien es nuestra madre también. Sí, aprendió mucho sobre ella. Y como velador de muertos, aprendió que lo importante en esta vida no es tener muchas cosas materiales, sino ir al cielo, que es nuestro destino. San Luis de Montfort fue ordenado sacerdote con 27 años y escogió como lema de su vida sacerdotal ser esclavo de María. ¿Igual que Juan Pablo II eligió totus tuus? Eso es. Además, quiso celebrar su primera misa en un altar dedicado a la Virgen. ¿Sabías que San Luis quería ser misionero? Muchos santos querían ser misioneros, ¿verdad? Sí, pero sin embargo, fue asignado como capellán del Hospital de Poitiers, un asilo para pobres y marginados. No era lo que Luis deseaba, pero obedeció con docilidad, sabiendo que esa era la voluntad de Dios. Oye, esto está muy oscuro. No me digas que ahora tienes miedo. ¡Ah! Es una rama. Has pisado una rama. Eso es todo. Es que ha sonado como un animal. Mira, esas ramas se mueven. Creo, creo que he visto algo. ¡Un lobo! ¿Dónde? ¡Ahí! ¡Ah! ¡Corre! ¡Ah! ¡Ah! Creo que me he roto una pierna. No digas tonterías. No son tonterías. No puedo moverla. Si te hubiera roto una pierna, no podrías hablar del dolor. ¿Cómo lo sabes? Porque lo he visto en la tele. ¿Se ha ido el lobo? Yo qué sé. A lo mejor solo era una ardilla. No, no. Seguro que era un lobo. ¿Lo has visto? Bueno, Berlón no. Pero lo he oído. Ya, como la rama. Bueno, vale ya. ¿Qué hacemos ahora? No lo sé. Ya no veo la ermita. Mirad, la primera imagen de la Santísima Virgen. Representa la encarnación, que es el primer misterio gozoso. Este camino con las imágenes de la Santísima Virgen María me recuerda lo que siempre decía San Luis de Montfort. María es el camino seguro para llegar a Jesús. Sí, como este camino. Así es. En el camino de la vida también debemos ir de la mano de Nuestra Señora. Ella nos ayudará a llegar a la meta que es el cielo. Y los sacramentos nos van dando fuerza para seguir caminando. Precisamente, San Luis de Montfort decía que había que recibir los sacramentos con mucha frecuencia. Jesucristo instituyó los sacramentos para darnos la gracia. Sí, pero nosotros no somos dignos de recibirlos. ¿Cómo que no? Dios quiere darnos su gracia a través de ellos. Pero no debemos acostumbrarnos a recibirlos. Son un tesoro que hay que tomar muy pocas veces. Así lo valoraremos más. Al contrario, debemos acudir a los sacramentos siempre que lo necesitemos. Dios nos está esperando en cada uno de ellos. Eres un hereje. Eso no es lo que dice la Iglesia. Así que San Luis viajó a Roma para consultar esta cuestión con el Papa Clemente XI. ¿Y qué le dijo el Papa? Pues verás. Hijo mío, sus enseñanzas están totalmente de acuerdo con la Iglesia. Nosotros los católicos tenemos la gran suerte de contar con la ayuda frecuente de los sacramentos. Entonces, ¿debemos acudir con frecuencia a los sacramentos? Sí. Dios nos espera para darnos su gracia a manos llenas. Desde hoy te nombro misionero apostólico. ¿Misionero apostólico? ¿Quiere decir que me vaya a las misiones de África o América? No, hijo mío. En Francia también hacen falta muchos misioneros como tú. Ve y sigue predicando allí. Y eso hizo. Fue predicando por los pueblos y ciudades de Francia. Bueno, comencemos a rezar los misterios gozosos. Rezar el rosario significa acudir a la Virgen para que nos ayude a recorrer el camino de la vida sin perdernos. Eso es. Comenzaremos por el primer misterio, la encarnación. Nos hemos perdido. Eso ya lo sé. Dime algo que no sepa. Ya. ¿Y qué hacemos ahora? No lo sé. Todo ha sido por tu culpa. Oye, era un lobo de verdad. Ya. Un lobo invisible, ¿no? Bueno, ya hemos llegado a la segunda imagen de la Santísima Virgen. Representa la visitación de María a su prima Santa Isabel. Padre Miguel, cuéntenos cómo predicaba San Luis de Montfort. Eso, porque él era misionero en Francia. Pues verás. El obispo de la Rochelle era un gran amigo de Luis. Y le dijo que fundara escuelas para los niños pobres. Y así lo hizo. Luis iba predicando por los pueblos de Francia. Siempre iba con un crucifijo y una imagen de la Virgen. Donde la Madre de Dios llega, no hay diablo que se resista. Luis predicaba en la plaza del pueblo y mucha gente se confesaba y comulgaba. Nunca he escuchado a nadie hablar así de Dios. Sí, este hombre es un santo. Quiero formar un grupo de oración para rezar ante Jesús sacramentado. Cuente conmigo, Padre Luis. Yo también me apunto. Esos grupos de oración seguían reuniéndose tras marcharse a Luis. También organizaba procesiones y se inventaba canciones para que la gente rezara. Ya, es más fácil rezar cantando. Una vez, predicó a unos soldados. Padre Luis, quiero confesarme. Yo también. Abrid vuestros corazones a la gracia de Dios. Él los espera en el sacramento del perdón y en la Eucaristía. Bueno, ya hemos llegado. ¿Y los chicos? Lo sabía. Seguro que se han perdido. Pues no hay tiempo que perder. Vamos a buscarles. Es increíble. Siempre tienen que fastidiar todo. Acudiremos a la intercesión de la Virgen para que nos ayude a encontrarlos. Venga, subiremos por aquí. Sube tú y pide ayuda. Yo no puedo moverme. Pues claro que puedes. No digas tonterías. Ay, ¿ves? No puedo. San Luis de Montfort fundó unas comunidades religiosas llamadas la Orden de la Compañía de María y las Hermanas de la Sabiduría. ¿Y cómo murió San Luis? Pues verás, San Luis de Montfort murió con 43 años, enfermo y agotado. No me extraña que estuviera agotado después de estar toda la vida predicando. El caso es que fue a San Lorenzo a predicar y allí murió. Miles de personas asistieron a su funeral. ¡Socorro! ¡Estamos aquí! Es la voz de Alex. Sí. Seguro que están metidos en algún lío. ¡Socorro! Están en el desfiladero. Vamos. ¡Estamos aquí! ¿Estáis bien? Menos mal. ¿Podéis escalar? Yo sí, pero Sergio dice que se ha roto no sé qué. La pierna. Me he roto la pierna. Bueno, no será para tanto. Ahora bajo y te llevo a hombros. Bien. Espero que por lo menos hayáis aprendido la lección. ¿Qué lección? ¿Qué lección? ¿Qué lección? Por vuestra culpa hemos tenido que caminar el doble. Déjalo, Sara. No es momento de echar broncas. A veces, el camino para llegar al cielo no es el que parece más recto. Y la Santísima Virgen María nos guía y nos acompaña siempre. Nosotros hemos ido por el camino de la Virgen y hemos llegado a la ermita. Es cierto. A partir de ahora, rezaré el rosario antes de dormir para pedir a la Virgen que me muestre siempre el camino para llegar a Jesús. Ese es el camino más seguro. Madre María, te pedimos interceder ante tu Hijo Jesucristo que nos envíe muchos predicadores, como San Luis Grignón de Montfort, que como él, sean todos tuyos y se dediquen a hacer y amar más y más a Jesús. A Jesús por María.